Panorama 15 La voz de las regiones Como le comentábamos, queremos meternos hoy día en un tema que también afecta a las regiones inevitablemente, que también tiene que ver con la igualdad, al final son como las bases de todos nuestros problemas, pero en este caso tiene que ver con el acceso, la información, el desarrollo de los medios, en este caso, para nuestras regiones. Para eso estamos, con la presidenta del Colegio de Periodistas, Javier Olivares, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por invitarme. Javier, a nosotros nos importan mucho las regiones y nos importan mucho también como un acto un poco de justicia, porque a nadie le importan mucho o al menos nadie da cuenta con su actuar que es así. Y desde ese punto de vista queremos saber cuál es la preocupación o la no preocupación que pueda tener el Colegio de Periodistas respecto a la promoción del desarrollo de los medios en regiones. Mira, yo te diría que nosotros como Colegio de Periodistas en el último tiempo y a partir de esta nueva mesa directiva hemos intencionado dar un debate justamente que implique equidad, garantía de derechos. Y en particular, obviamente, el derecho que más nos preocupa es el derecho a la libertad de expresión de la gente, de la ciudadanía. Y a la hora de mirar qué es lo que está pasando con eso, nos damos cuenta que en Chile la manera de garantizar que tiene el Estado el derecho a libertad de expresión es insuficiente, por no decir muy pobre. Y esa pobreza o esa insuficiencia tiene que ver justamente con que hay una concentración de los contenidos que los medios de comunicación ofertan, entregan. Y además hay una dificultad para que aquellos ciertos sectores de la ciudadanía no solamente accedan, sino también puedan emitir sus opiniones. Y eso evidentemente tiene un correlato geográfico y tiene un correlato que también tú ves muy concentrado a nivel, digamos, diría yo regional. Es decir, mucha oferta mediática en Santiago centralizada desde la capital y amparando o planteándose como nacional cuando en realidad más bien responde a un relato muy centralista. Evidentemente en las regiones muchas veces no hay acceso ni tampoco hay posibilidad de emitir lo que las comunidades están viviendo, están experimentando. Y eso nos preocupa muchísimo, lo hemos planteado insistentemente. Ahora, ¿cómo vamos a llevar esto a un hecho, a una construcción diferente en el escenario en el que nos encontramos? Porque tenemos razones de producción muy, muy claras. O sea, para levantar un medio se necesitan personas y cosas y fondos que por supuesto están mucho menos disponibles en las regiones que en Santiago. Sin embargo, el derecho al acceso a la información y a la libertad de la expresión son derechos muy fundamentales pero que nuevamente, como en Chile ocurre en muchos casos, el Estado tampoco garantiza. Entonces, ¿cómo se resuelve este entuerto? Porque en el fondo hay que convencer a los empresarios de que se vuelvan o en realidad necesitamos volver a un efecto en el fondo la nación. ¿Cuál es la expectativa? Mira, lo que nosotros hemos planteado es que efectivamente, como tú dices, la primera claridad que hay que tener es que el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación es un derecho humano. Es decir, al igual que la salud, al igual que la educación, este derecho debe estar garantizado por el Estado. Es parte de la declaración de los derechos humanos, por lo tanto debe ser garantizado. Teniendo esa claridad, nosotros hemos dicho que entonces el Estado tiene que hacerse cargo de este debate y por ejemplo, para ser bien concreto, en la discusión de nueva constitución debe establecer que este derecho no solamente está garantizado, sino de qué manera se va a garantizar. Y nosotros hemos dicho que la manera, creemos, de garantizar esto, y que han hecho otros países, que no es una novedad ni una locura porque ha sido aplicado, es establecer garantías para que existan tres sectores de medios de comunicación. Uno, de carácter público, es decir, que el Estado sea revalorizado para poder emitir contenidos informativos y culturales, porque hay que entender que los medios públicos hoy día, y entre paréntesis no me refiero al formato de TVN, que hoy día está bien discutido en tanto medio público, los medios públicos justamente... Tienen el público el puro nombre, digamos. Claro, exacto, pero los medios públicos lo que hacen es que son financiados por el Estado justamente para poder cubrir aquello que no necesariamente requiere de alto rating. Y yendo al punto de las regiones, por ejemplo, una cobertura de una situación, de una comunidad local, de una región. Un medio público tiene el deber de garantizar eso, porque los medios comerciales probablemente no lo harán porque no venden. Entonces, revalorizar el Estado, es decir, medios públicos. Un segundo sector de medios de comunicación, hemos dicho nosotros, debiera ser garantizado, obviamente, es el sector comunitario, local o sin fines de lucro. Es decir, que existan promoción, fomento y garantía estatal para que aquellos medios que existen en comunidades, en poblaciones, en espacios locales, tengan sostenibilidad. Puedan operar más allá de la voluntad. Exacto, o sea, tengan una promoción clara que les permita sobrevivir. Y por supuesto, un tercer sector que es el sector comercial y que obviamente existe por el modelo que tenemos, no va a existir igual. Entonces, si tú garantizas esos tres sectores, no solamente vía una ley que debiese debatirse, sino también que haya un fomento, que haya una promoción, que haya un debate social respecto a este tema, ya tiene buena parte o una parte importante de un derecho mínimamente garantizado. Y creemos que es lo que hay que debatir hoy. Ahora, Javier, no hay para qué volver a hacer un análisis sociológico sobre la desconfianza de la ciudadanía, de las instituciones. Y por lo tanto, cuando uno dice, mira, ¿qué tal si el Estado financia un medio público? ¿Cómo nos protegemos de convertir al medio del Estado en un medio de propaganda oficialista, finalmente? Bueno, obviamente, eso es un riesgo que uno podría pensar que ocurriera, pero también hay muestras, por ejemplo, la BBC en Inglaterra, hay muchos países desarrollados que han probado distintas maneras de dotar de estatutos y de directorios lo suficientemente plurales que permitan que este canal y que los canales públicos cumplan con el rol público, es decir, educar, informar y entretener. ¿Un público compuesto de oposición y de todos los sectores? Yo diría que, pero que tiene que ver no solamente con la representatividad política, sino que tiene que ver también con la representatividad ciudadana, social. Por ejemplo, un directorio de un medio de comunicación pública debiera incorporar la mirada de los trabajadores, la mirada de los movimientos medioambientalistas, la mirada de los estudiantes, la mirada de las regiones, de los espacios geográficos más alejados. Sin duda eso es parte también del pluralismo en el cual nosotros creemos al menos. Por lo tanto, esa podría ser una manera de dotar a un medio público verdaderamente de su rol y no que tuviera que ver solamente con una cuestión de cuoteo político o de representar al gobierno de turno. Es que hemos reducido mucho finalmente las conversaciones a esas dimensiones. Por eso, al final, el miedo es que sea una conversación del oficialismo o de la derecha, pero los temas de fondo finalmente nunca están. Ahora, ¿cómo han visto ustedes que tiene recepción o no por parte del gobierno este tipo de planteamientos? Mira, nosotros hemos tenido varias conversaciones. Nosotros estamos tratando, la verdad, porque no es un trabajo fácil, pero estamos tratando de trabajar en todos los ámbitos que nos competen y que nos pueden ayudar a visibilizar este debate. Es decir, estamos conversando con la sociedad civil, la ciudadanía, las organizaciones sociales, donde hay mucha crítica en general al sistema de medios que tenemos, porque obviamente ellos no se sienten representados por los medios que tenemos. También estamos conversando con la academia y en general todas las universidades del Estado y muchas universidades privadas están dando este debate. Es decir, ¿cómo garantizamos? Las escuelas de periodismo se preguntan, ¿cómo garantizamos? ¿Cómo logramos que Chile garantice el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico que vaya en ese sentido? Pero también estamos conversando con el gobierno y con el parlamento. Y hemos tenido también, diría yo, una buena recepción respecto sobre todo de lo que había sido el gobierno anterior, hay que decirlo. Nosotros fuimos recibidos por la presidenta Bachelet hace dos meses, mediados de enero, menos de dos meses, y ella nos planteó su preocupación por esta situación. Ella también considera que hoy día el sistema de medios en Chile no es lo suficientemente democrático ni representativo de la diversidad social que existe. Entonces hay un compromiso allí. ¿Y desde el parlamento? Y desde el parlamento hemos tenido también buena recepción de algunos parlamentarios, los parlamentarios jóvenes, los parlamentarios que vienen de sectores más progresistas, la verdad que, hay que decir, han tomado en cuenta nuestras demandas, nuestras denuncias. No se ha traducido todavía en iniciativas legales, esperamos que eso sea el próximo paso. Pero por lo menos la conversación hoy día ha sido favorable. Ahora, nosotros llevamos alrededor de siete u ocho meses como mesa directiva ya, digamos, activa, y esperamos que el proceso que viene ahora, más allá de las conversaciones, se traduzca en algo concreto. Y para terminar, respecto del gobierno, me gustaría comentarte que nosotros, digamos, recibimos el compromiso por parte de la presidenta Bachelet de que en el mes de marzo, es decir, este mes, se va a articular una mesa de trabajo, o comisión incluso, eventualmente, que trate el tema del sistema mediático en Chile y que sea a cargo de cuestiones que están puestas en el programa de la nueva mayoría, como por ejemplo una ley que le ponga cota a la concentración de propiedades de los medios de comunicación en Chile. Y nosotros esperamos que esa promesa sea cumplida, estamos muy ansiosos de que así sea. De todas maneras. Ahora, el espacio para la ciudadanía, sobre todo en regiones, está muy coartado y hay una enorme desesperanza a nivel local de que estas cuestiones puedan prosperar, dado que ya la Comisión para la Descentralización y el Desarrollo Territorial el año pasado hizo toda una propuesta, entre otras, sobre la conformación de medios, que está bastante dormida, está todo el mundo regionalista bien molesto, porque en realidad, sobre todo con la cantidad de acontecidos y contingencia política que hemos tenido en estos meses, ha quedado todo muy submarinado, digamos. Entonces, ¿cuáles son los... ¿qué expectativas tienen en términos de plazo? Yo creo que tenemos claro que no es el Colegio Periodista quien maneja los plazos legislativos, pero de cómo presionar o de qué acciones se proponen como para hacer que la realidad de los medios regionales pueda mejorar en el mediano o corto plazo, digamos. Claro, desgraciadamente nosotros no definimos los plazos institucionales, pero sí podemos, creo yo, ayudar y presionar con los plazos sociales. Es decir, nosotros nos consideramos una organización gremial, social, que tenemos también materias sindicales. Es decir, somos parte de la sociedad civil, del tejido social, que en el 2011 dijo, no nos vamos a seguir tragando, digamos, falta de garantías de nuestros derechos. Y entonces, en esa medida, lo que nosotros estamos buscando es justamente articular todos estos sectores que te mencioné, es decir, el mundo de la sociedad civil, el mundo regional, el mundo académico, para justamente insistir en que los plazos sean breves. Y en ese sentido, yo quisiera comentarte que tan decidido y tanta convicción estamos teniendo en este ámbito, que nos vemos también articulados con organizaciones de América Latina, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Guatemala. Y esta articulación conjunta trabajó una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nos recibiera justamente para denunciar esta situación. Porque si nuestros gobiernos y nuestros estados no están tomándola en cuenta, bueno, será el sistema internacional quien tenga que decir entonces que aquí nos están amparando ciertos derechos. Bueno, la solicitud fue aceptada. Y nosotros el día 16 de marzo vamos a ser recibidos en solicitud, o sea, en esta audiencia, en Washington, y bueno, vamos a denunciar lo que está pasando en Chile. Y por supuesto que en eso el tema regional es un tema preponderante. Oye, Javiera, y representación en regiones, o sea, proporcionalmente a cómo está conformado hoy día el Colegio Periodista. ¿Cómo están representadas las regiones en ese espacio? Nosotros tenemos, es muy gratificante decirte que nosotros tenemos, digamos, consejos regionales desde Arica a Magallanes. Tenemos trabajo gremial, sindical, político en el sentido en el que te digo, en todas las regiones del país tenemos alrededor de 16 regionales activos nosotros, es decir, muchísimo, donde justamente estamos trabajando estos mismos temas. En los espacios donde hay universidades, donde hay sindicatos, donde hay organizaciones que miran el tema de las comunicaciones, todos los presidentes regionales y sus organizaciones están trabajando en dar estos debates justamente porque ellos también se sienten muy tocados. O sea, a ver, súper concreto, si nosotros miramos cuál es la realidad, por ejemplo, de medios impresos en Chile, tú vas a las regiones y ves que los mismos dos conglomerados, el duopolio impreso, se reproduce en cada una de las regiones. Y entonces, claro, tú tienes situaciones finalmente, digamos, tan álgidas como lo que está pasando en Caimanes hoy día para poder aparecer en la prensa. Porque si tú no radicalizas, si tú no denuncias... Esa es la vida de las regiones históricamente, salen solo cuando hay algún tipo de escoba, pero el resto está totalmente... Entonces es muy complejo. Y las experiencias, y lo voy a decir con esta palabra, las experiencias heroicas, porque son heroicas, las experiencias heroicas de medios locales que existen están trabajando con mucha dificultad. No tienen sostenibilidad económica para poder existir. Muchas veces son proyectos casi, digamos, familiares o de corazón de aquellos que están haciendo ese periodismo y esa comunicación. Y obviamente a nosotros no nos parece. O sea, nosotros creemos que eso tiene que ser fomentado, tiene que ser promocionado. Y, por supuesto, rechazamos cualquier tipo de persecución a aquello. Y te planteo lo de la persecución porque en el último mes han habido dos, desgraciadamente, dos, comillas, fiscalizaciones que se han traducido finalmente en allanamientos a rayos comunitarias locales, una en una población de Santiago, otra en un espacio comunitario en Puerto Varas, en la comuna de Puerto Varas, que nos tiene muy preocupados. Y le hemos manifestado a la subtel esa preocupación. Hay ahí un tema con el reglamento de la subtel que hay que terminar de aclarar porque la verdad es que como cambian los plazos y se producen un montón de malos entendidos que en teoría le permiten a la subtel hacer ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Pero claro, es ridículo meterse con ellos cuando pasa todo lo otro en Chile, digamos. Hay tanta poca presencia. Una cosa que nos preocupa a nosotros siempre es el nexo que existe entre el mundo de lo político, de las organizaciones, de los dirigentes y el ciudadano de a pie. Están conocidos, la señora Juanita, todos sabemos. Y la verdad es que lo que vemos muchas veces es que está en la distancia. Está en la distancia en términos de cómo se plantea el discurso, de cuántos esfuerzos hacen las instituciones. Las instituciones se vuelven como autopoyéticas, como que empiezan a verse a sí mismas nomás, ¿verdad? Entonces, ¿qué esfuerzos hace el colegio por relacionarse con los ciudadanos, que son en teoría los principales beneficiados del ejercicio, de lo que están por lo menos tratando de reformar, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Mira, yo creo que no es fácil, por esta brecha que tú indicas, pero también creo que hoy día se están abriendo espacios de debate. Nosotros creemos, y la nueva directiva del Colegio de Periodistas Nacional y Regionales, creemos en que hoy día Chile ha terminado de cumplir un ciclo. Un ciclo de la no participación, un ciclo de la no exigencia, un ciclo de la no denuncia. Hoy día estamos en un momento histórico distinto. Y nosotros queremos ser parte de ese momento. Y eso implica, por supuesto, vincularse con periodistas, con trabajadores de las comunicaciones en el ámbito sindical, pero también con la comunidad. O sea, por eso te hablaba de medios comunitarios, de la distancia geográfica, porque con esos sectores también nos interesa conversar. Y hemos desarrollado una iniciativa junto a varios otros sectores de la sociedad, denominada la Asamblea por la Democratización de las Comunicaciones, donde todos estos temas se están planteando. Allí hay un montón de medios comunitarios, hay gente del mundo de la academia, hay medios de carácter regional que han participado, y esperamos que esa iniciativa se fortalezca y se articule, porque va a ser una de las que va a poder presionar en el momento en que nosotros veamos y digamos que no se están cumpliendo las cosas, si es que eso ocurre. De todas maneras. Javiera, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho que hayas venido a Panorama 15. Queremos estar cerca de todo este proceso también. Muchas gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones por el rol que cumplen. Aquí estaremos para conversar siempre. Gracias. Hasta aquí llegamos. Un tema que no habíamos tocado, pero del que usted es víctima todos los días, que es la falta de acceso a información relevante que tenga que ver con las comunidades, las regiones en las que ustedes mismos se desarrollan. Y que lamentablemente hoy día no tenemos una oferta variada, pero diagnóstico conocido. Esperamos que cambie a futuro. Nos vemos muy pronto en Panorama 15. Otra vez. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR. No le. An amavagante. No le. Gracias.